La Universidad Autónoma de Zacatecas publicó el calendario del ciclo escolar agosto 2020-enero 2021. Se trata de fechas de referencia en caso de semáforo de contingencia en color verde. Tentativamente, las actividades académicas iniciarían a distancia. Según el calendario dado a conocer, las clases comenzarían el próximo 17 de agosto del presente año con actividades académicas a distancia. Se prevé comenzar con las clases presenciales escalonadas de acuerdo con las necesidades de cada nivel, unidad, campus y programas especiales el próximo 7 de septiembre y concluir el ciclo escolar el 20 de noviembre. El obispo de la diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, anunció que fue autorizado que a partir del lunes se lleven a cabo misas presenciales con un acceso del 30% de ocupación de iglesias y templos, los cuales contarán con las medidas sanitarias requeridas como filtros de gel antibacterial y señalización de sana distancia. Señaló que se van a seguir transmitiendo las misas por redes sociales, de lunes a sábado a las 8 de la mañana y los domingos a las 12 del mediodía. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados registra hasta el momento al menos 12 restaurantes que han determinado su cierre en el estado, derivado de la afectación económica por la contingencia sanitaria. El cierre es definitivo principalmente por el alto costo de rentas y otros gastos operativos que los empresarios y comerciantes ya no pudieron costear. La Canadá dio a conocer que 81 restaurantes estuvieron cerrados a lo largo de los primeros 70 días de cuarentena, lo que representa un 35% de los afiliados a la Cámara. A dos semanas de la nueva normalidad, aún falta un 15% de establecimientos de este giro por reactivarse. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas registró la presencia de un jaguar en el estado de Zacatecas a través del Programa de Vigilancia Comunitaria y con el uso de cámaras trampa. El avistamiento de este jaguar se considera el primero en su tipo en el estado de Zacatecas, pues se dio en una región de relevancia por su alta biodiversidad, ya que es una zona de transición entre las selvas bajas del occidente de México y el antiplano mexicano. El hecho tuvo lugar en las últimas montañas del este de la Sierra Madre Occidental, donde hay una gran variedad de ecosistemas en buen estado de conservación.